El estado de inseguridad reinante en el municipio de Bayupar es muy preocupante debido a la ola de homicidios, robos, microtráfico, extorsiones, vandalismo tanto en el área urbana como rural. En la zona corregimental la ausencia de la fuerza pública es cada día más notoria lo que propicia el accionar de la delincuencia generando los niveles de inseguridad que vivimos hace algunos años frente a lo cual a la administración le corresponde adelantar las gestiones encaminadas a contrarrestar esta delicada situación que afecta al orden público y la tranquilidad ciudadana en el territorio municipal. Esta iniciativa fue presentada por el concejal proponente José Eduardo Génico y aprobada por unanimidad por los 19 corporados. Génico Zuleta en la sustentación manifestó su preocupación por la seguridad de Bayupar y sus corregimientos y dijo Presento esta proposición porque en realidad en 15 días que llevamos del año ya van nuevos homicidios y se me hace muy pertinente citar a los entes de control para que vengan al recinto y nos respondan las inquietudes que tenemos. Estamos viviendo un momento de mucha inseguridad en Bayupar aseguró Este debate tiene como objetivo concertar medidas urgentes que permitan mejorar el estado de su sobra reinante en los últimos años en el municipio de Bayupar Estarán como invitados el comandante de policía Cesar Comandante Batallón La Popa Defensor del Pueblo Ediles Líderes Comunitarios Fiscalía Seccional Cesar Gremio de Ganaderos del municipio de Bayupar Comunidades Indígenas y Afrodescendientes Medios de Comunicación y Comunidad en general Se espera en los próximos días que la mesa directiva fije la fecha para la realización de este importante debate ¡Gracias! 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 ¡Gracias!